Hoy día, señores, estamos con producciones CG, donde graban solamente los profesionales. Hoy día solamente estamos acá con una agrupación que va a reventar a todos San Juan de Iruiriganchi y va a reventar a todos el cono norte. Y acá estamos hoy día para el Perú y el mundo. El Loquito París, ahí dice, suena a... ¡Sí! ¡Gradio, señoras! ¡Que reventó, reventó! ¡Ey! ¡Te lo vengo, Parísa! ¡Ay, ay! ¡Rum! ¡Digo, Paríses! Lloras, y no sé por qué lloras, dijías quererme fingiendo, pero tu amor me ha traicionado. Ruegas, estás tú que me ruegas, para volver a mi lado. Olvida que me has odiado. ¡Ay! Llore, 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 llore para todos, pero me vejas a tu lado y no nada esté llamado. Buscare un querer, buscaré un querer, buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscare un querer, buscaré felicidad. ¡Ja! ¡Ja! ¡Para Piero, Pilario, David Vázquez, marino, para Piero, para mi tegrito, señorino, marino. ¡Ey! Lloras, mi amor, porque lloras, producciones de G, con mucho cariño. ¡Ja! 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 Lloras, y no sé por qué lloras, decías quererme fingiendo, pero tu amor me ha tratado. ¡Ja! Ruegas, estás tú que me ruegas, para volver a mi lado. Olvida que te he amado, olvidad que te he amado, ¡ay! Ruegas, para todos, ¡eh! Ruegas, estás tú que llorando, y lloraré que te he amado, ¡ay! Buscare un querer, buscaré felicidad. Buscare un querer, buscaré felicidad. ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡El poquito para risa! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡No lo vean! Buscare un querer, buscaré felicidad. Buscare un querer, buscaré felicidad. ¡Ja! ¡Ja! Cumbia, perucha, para Osvaldo Sotero en el cielo, para Cano, ¡Venidos Pedro Valítez! ¡Fernando Aguayo! ¡Vanano, mi tío! ¡Vanano, mi amor! ¡Vanano, mi negrito! ¡Vanano! ¡Vanano, mi amor! ¡Vanano, mi grito! ¡Vanano, mi grito! Juegas con el cariño inesperado Sabiendo que estoy sufriendo desesperado Porque curaba el sermón, sé que me fería Haciendo de esta mi vida la fantasía Dejas correr el tiempo, no, no, no No te das cuenta que toda la vida entera Por ti he sufrido Porque curaba el sermón, sé que me querías Haciendo de esta mi vida la fantasía Que va, que va Oh, nadie me quiere Solo, solo, solo fantasía, mi amor No, 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 no Oh, 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 no, no, no Oh, no, 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 no No, no, no Si yo quiero no me quiere La mujer que yo más quiero no me quiere Oh, nadie me quiere Si la culpa es yo mía Por pensar en tontería todavía Oh, 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 no, no, no Oh, oh, no, no, no Oh, 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 no, no, no Soy que, soy que, soy que, 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 que Estamos aquí en el 15 Ojito triste, traicionero Y somos la resistencia de la cumbia Con cariño La resistencia de la cumbia Con mis hermanos músicos ¡Eva! Y ahora Somos la resistencia de la cumbia Y ahora con Ojito Paniza Con toda la gente linda Han dejado huellas en mi vida Profundas heridas en tu corazón Es ojito triste Lo dice todo Me da la razón Olvida el pasado Empieza de nuevo Es lo mejor Hay que vivir en llanto Lleno de penas Y un viejo rencor Yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Nueva vida Dame tu amor No, 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 no Yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Nueva vida Dame tu amor Ojito triste No quiero Llanto Ojito triste Vuelve a tu encanto Ojito triste No quiero Llanto Ojito triste Vuelve a tu encanto No, 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 no Producción es de que Somos la resistencia de la cumbia Solo si te gusta Compártelo Somos la resistencia de la cumbia